Realmente un día bastante importante para no solamente la municipalidad, los permisionarios del mercado de abajo, sino para toda la ciudadanía azucena y no azucena, que acude diariamente a este lugar. Y ya que dicen que estamos inaugurando la tiempo de otra hora, aprovechamos y hacemos tres en uno. Estamos inaugurando este lugar de disposición transitora, temporal, de residuos. Estamos inaugurando un lugar acorde como se merecen los amigos de la Policía Nacional, de los policías, para la seguridad. Y estamos inaugurando, o reinaugurando, dispensarios médicos para bien y beneficio de los compañeros. Aquí somos todos unidos, que solamente nosotros vamos a poder trabajar viviendo a hablar de personas. Gracias. 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 Gracias.